Hola que tal, buenos días Soy Boris Kuriyakin Aquí estoy en la estación de buses de Tlaquepeque Me estoy yendo a dar una vuelta a León Aquí estoy haciendo estos videos Solo para mostrarles a la gente que aquí como en México todo funciona muy bien No hay que hacer muchos casos a las noticias ni a los rumores Este es un país bien organizado La gente aquí está muy bien Me gusta mucho México Ahorita estoy en Guadalajara Bueno en San Pedro, Jalisco En la estación de buses Central Camionera En Tlaquepeque Aquí todo es tranquilo Seguro, voy a tomar el bus Yo voy a ir haciendo videos Ahora hay que esperar el check-in Gracias, hasta luego Ahora es este Abril 26 del 2019 Y son como las 7 de la mañana Bueno Regresamos los taxis Todo muy tranquilo aquí Ok Ok Ok